¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Quisiera platicar un poco contigo De él, del que hoy tiene tu corazón Dime si él te respeta al entregar tu amor Dime si él te quiere Dime si te prefiere Dime cómo te trata Dime si te maltrata Dime díselo todo Dime quiero saber Dime si él te respeta Cómo yo te respete Dime si él te quiere Dime si él te respeta 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 Respeta, como yo te respete Respeta, como yo te respete